Trionica presenta la nueva línea de computadoras Dataware con la más alta tecnología de avanzada, 386 a 33 MHz, 486 a 66 MHz. Compre cualquiera de nuestros productos con el sistema de crédito más fácil de obtener. Credit Trionica, con servicio en toda la república y en la configuración que usted quiera. Sí, como tú quieras, háblame. Su empresa y usted son más eficientes en... Trionica.